hoy cumplimos los sueños de rudy rudy cómo estás bienvenido qué tal cuéntame queremos conocer un poquito más de ti me llamo rudy velasco y orieti soy papá de tres lindos niños soy papá soltero hace siete años si tuvieras un sueño que realizar a corto plazo o sea un sueño para allá cuál sería mire la verdad me gustaría casco para mí y para mis pasajeros porque como si papá soltero y imagínese salgo todo el día trabajar por la calle y los accidentes que hay así que me gustaría eso casco e indumentaria para mis guantes y si te digo que llango va a ayudar a cumplir tu sueño y